Ahora, a mí no me parece mal que la gente sea escandalizable, porque hay una vieja norma que cada cual se corre como puede. ¿Tú tienes fichado como personaje al señor Don Camilo José Cela? Que si le tengo fichado. Hombre, recuerdo muchas anécdotas suyas en entrevistas. Claro, seguro que no me vas a hablar de la entrevista de la palangana, ¿no? Supongo. Bueno, inevitablemente va a salir porque representa un poco el papel que él representaba. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Es decir, que coge una palangana con un litro y medio de agua y, ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe. Sí, sí. Esto lo hace muy poca gente. Aunque preparen una palangana inmediatamente con litro y medio de agua. Agua que no esté demasiado fría. Que no tenga cloro, ¿no? No, es igual. Es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. En la televisión española de los años 80, que es interesante porque he considerado los mejores escritores de habla castellana, y en la televisión hacía ese personaje. Dijo que era capaz de absorber un litro y medio de agua por conducto anal. Es puro yoga. Se hace así un esfuerzo y entra entero. Camilo, ¿sería capaz de absorber en directo para toda España? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, perdón. ¿Tenemos el agua? Sí, pero le van a cerrar a usted. Que yo lo hacía, incluso en los tiempos pretéritos, porque yo he visto el nodo en blanco y negro, que dice, en este acto el señor Camilo José Cela nos delitó a todos dándose un baño y una piscina, y con traje y corbata le veías tirándose una piscina. Haciendo un poco numeritos. Aquí vemos a Cela inaugurar, con gran susto de sus admiradoras, la fuente que adorna su propio monumento, y toma un baño tan refrescante como imprevisto. En ese plan, con lo cual, ya jugaba un poco a ser lo que era. O sea, ¿qué crees que pretendía él construyendo este personaje? Porque entiendo que construía un personaje. Yo realmente no creo que... Fíjate, no pienso que estuviera construyendo un personaje. Creo que se dejaba llevar. Creo que era un tío que se sentía tan por encima del bien y del mal. Era un tío adorado. Un tío muy, muy admirado a nivel literario. Entonces, él decía, yo tengo la potestad para decir y hacer lo que me da la gana. Soy tan famoso, tan bueno y tan cojonudo, que es que puedo decir que absorbo un litro de agua con el culo de una palangana y me van a seguir respetando igual. Entonces, Fran, lo que creo que hacía Camilo José Cielo es lo que querríamos hacer cualquiera de nosotros. Sacarnos los mocos en público, entiéndeme. Es una forma de decir, yo hago lo que quiero. No voy a sacar. Es una metáfora, hombre. Me tocó con que me dejan ir en pijama y es así. Bueno, pero mira, pues... Vale, pero está muy bien cogida así la metáfora. Él hacía lo que le daba la gana. Llegó a un punto de estatus profesional tan grande que él lo que hacía era quitarse el palo del culo, no literalmente, pero ya me entiendes, y hacer lo que le daba la gana, lo que le salía. La televisión basura la inventa cena, ¿no? En aquellas entrevistas. Ahí se ve la mala leche de Millás, que la tiene. Cielo es el primero que habla en la televisión del culo y decía, en fin, contaba historias escatológicas verdaderamente repugnantes, ¿no? Te comento por qué hay una serie de controversia con el señor Cela. El señor Cela tenía una vinculación con el régimen anterior, siempre que ha estado muy discutida, apareció por ahí un papel supuestamente de él. A mí me lo pasó por primera vez que lo vi, fue porque me lo dio en mano don Salvador Arias, pero luego vi que está circulando un supuesto carta donde él se ofrecía como delator, para delatar siendo jovencito a personas que hubieran sido adictas al sistema anterior como para que lo tuvieran la policía franquista. Desconozco si era real o no. Lo que sí sé es que fue censor franquista, eso sí, de los que veían películas y tal, o libros y tal, y que decían que podía o no emitir. ¿Por qué cuento esto? En los años 80 empieza el lobby para que le den el Nobel al señor don Camilo José Cela. El premio de las letras más importante de España es el premio Cervantes. Y lo curioso es que el señor Cela no tenía el premio Cervantes. Y entonces, claro, le estaban proponiendo un premio internacional sin que tuviera el principal premio de las letras nacionales. En ese contexto, don Javier Marías es uno de los primeros que escribe contra Cervantes. Publica en una tribuna en Diario 16, diciendo estoy harto de esas campañas que todos los años se lanzan. Cela como si no hubiera aquí más escritores en España que valieran mucho más que él. Cada año, por el mes de octubre, cuando está próxima la concesión del Premio Nobel de Literatura, los periódicos y revistas de este país tienen su espacio reservado para que los críticos literarios y algún que otro espontáneo pidan airada o plañideramente que se le otorgue a Cela. Resulta sorprendente que debiera premiarse en Suecia, sea siempre invariable, indefectible y exclusivamente el autor de la colmena y el tacatá oxidado. Parece como si nadie, en la gran revisión de las esencias de nuestro país llevada a cabo desde hace 12 años, se hubiera parado a revisar la obra de nuestro solo escritor. Camilo José Cela anda por el mundo en sus libros traducidos a todas las lenguas cultas del planeta. Intentar matar un león siendo simplemente un cazador de jilgueros dominicales es, al menos, una atrevida intemperancia. Matar a Cela dándole la vuelta a la realidad denuncia los mecanismos fatuos de quien lo intenta torpemente, aunque tal vez, como confirma la mejor sociología de nuestro país, sea el camino más corto para que los suecos dejen de declararlo finalista y le den antes el Nobel que nosotros aquí en España, el Cervantes de Literatura. ¿Se figuran qué locura? Del, pero que mostraba, según denunciaba don Javier Marías, que no se estaba queriendo reconocer la valía que tenían otros escritores. El autor del plañidero artículo me recomienda que, siendo un cazador de jilgueros, no pruebe fortuna con Cela que es un león. Supongo que se trata de una invitación a que trate de cazarlo a él. Le agradezco, pero debo declinarla. Dentro de todo hay jilgueros y jilgueros. Yo tampoco quiero malgastar a mis chinas. Lo curioso es que, como sabes, llega el año 89 y le dan el Nobel al señor Cela. No sé si le doy rabia al señor don Javier Marías. El premio ha sido awardado al autor español Camilo José Cela. Yo empecé a escribir antes de saber escribir. Y lo curioso es que el gobierno ese año tiene que decir a quién le da el Cervantes. Bueno, pues se lo darán ahora sí a Cela. Y no, se lo dieron a otra persona. Por cierto, astuto el ministerio, el ministro de Cultura era don Jorge Semprún, porque no se lo dieron a alguien muy de izquierdas. Es verdad que era un opositor a una dictadura de derechas, a una dictadura que había en Paraguay. Pero hay gente que era como democristiano. Roba Bastos, creo que era el nombre. Estoy dando en memoria. Pero que era alguien, ya digo, un opositor, pero de una ideología que no puede decir que tenía que ser necesariamente alguien como de izquierdas. Y vuelve a aparecer un artículo contra Cela en El País, donde dice Julio Llamazares, el que lo escribe, donde va a decir, ¿merece realmente un premio una persona que ha sido censor franquista y que ha sido durante mucho tiempo el bufón de ricos y de régimen? Y tal no sé cuántos. Afirmar públicamente, como Cela hace, que en España solo una minoría jodemos mucho y bien, o que las tetas de las mujeres son para acariciárselas y el culo para magreárselo, o, en fin, que las mujeres más baratas son las putas porque no aspiran a mucho, les das cuatro duros y salen dando saltos, supone, además de una gran aportación intelectual, la creencia de su autor de que, en efecto, él es el arzobispo de Manila y todos los demás monaguillos capones siempre dispuestos a reírle las gracias. En ese contexto hay que incluir, imagino, su generosa opinión sobre los novelistas españoles más jóvenes. No los leo, me parecen novelistas de catequesis muy disciplinaditos, muy obedientes, con la mano siempre extendida para ver si el Estado les da unas perras. Me preocupa más bien poco lo que el autor de La Colmena me lea o no me lea. Uno no debe aspirar a tener más lectores que los que le corresponden por su sensibilidad y su inteligencia, y tengo la sospecha de que don Camilo y yo compartimos muy pocos intereses estéticos. En cualquier caso, no creo que sea el más indicado para denunciar en el ojo ajeno la paja de una ayuda o de una beca quien arrastra sobre el propio vigas tan onerosas como las de haber sido censor a sueldo para un dictador latinoamericano y aspirante a confidente de la policía franquista. Que aquí me fío de lo que me dijo don Juan Cruz. Don Juan Cruz era entonces el jefe de cultura del país. Según él, dice que hubo una campaña brutal de todo el entorno de CELA contra el país por eso, diciendo cero entrevistas con los del país, no hablo con vosotros, decía que lo prioritaba mucho la que entonces era su pareja, de sois el enemigo de CELA, que poco españoles, no apoyáis al Nobel español, tal, y según me decía CELA, dice que, dice, Cruz dice que él intentó hablar con el señor CELA diciendo, oye, por favor, digo, somos el primer periódico, tal, es algo positivo, hemos hecho un editorial a favor de ti, tal, y según él dice que le dijo CELA, ¿quieres que haya paz? Pues entonces, tráeme el cadáver de Julio Llamazares y cuélgalo en un palo. Joder. Lo único que salió en el país fue ese artículo de Julio Llamazares que proviene de una campaña de CELA contra los jóvenes escritores de entonces, a los que llamaba los 150 novelistas de la Moncloa, el artículo era un artículo de opinión, igual que otros artículos de opinión, no contenía ningún insulto, y fue lo único que el país publicó al respecto. Inventaron, igual que inventaron el diario gubernamental, que había una campaña. CELA secundó la idea, porque le atrajo. Me llamó por teléfono y me citó en el hotel donde vivía. CELA me leyó un texto contra Llamazares, y al final de leerme el texto, me dijo cosas muy graves sobre la sexualidad de Llamazares, que yo pasé por alto. Al cabo de un tiempo, arreció contra mí la campaña de Pablo Sebastián y el mundo. El independiente, y gente afecta al independiente, decidió que probablemente yo tenía el discurso de CELA. Publicó Aurora Pavón, a quien yo le atribuyo la personalidad real de Pablo Sebastián, publicó un artículo en el que decía que yo esnifaba coca en los bajos de la calle Princesa. Entonces yo le dije a Marina, Marina, ya está bien, déjame tranquilo. Entonces CELA que pasaba por allí le dijo, Marina, deja ya tranquilo a Juanito hacer su trabajo. Pero tú, Juan, me dijo a mí, me tienes que traer el cadáver de Julio Llamazares. ¿Qué le dijo? Supongo que con su humor jocoso. Pero el contexto aquí es, ¿se puede considerar que era un error por parte del periódico El País, o antes del señor Javier Marías, atacar al que era el primer Nobel español en mucho tiempo? Vamos a ver, ¿a quién se le ocurriría, por ejemplo, hablo de otra cosa y hablo del mundo del deporte, pero criticar de una forma abierta, por ejemplo, a Raza Nadal? Lo que pasa es que no hay más tenistas en España, claro que los hay, joder, pero este está premiado internacionalmente, ¿sabes? Es otra cosa. Es que no hay más pilotos de Fórmula 1, no hay más motoristas, seguro que sí, pero por intentar apoyar, que es lógico totalmente, a las otras plumas de España, lo que no puedes hacer es hacerlo pisando a la más grande, a una que está recorrecida internacionalmente. No es muy inteligente eso. Entonces creo que es una metadura de pata muy grande y la reacción bola de nieve que se produce por un cela totalmente cerrado en banda es totalmente lógica. Creo que es un error muy grande. Tú puedes defender, como dices otros escritores o lo que sea, pero lo que no puedes hacerlo es atacando al principal, que seguro que había una campaña para que ganara, que no sé qué, que puesto para cela y tal y de peloteo máximo y que seguro que hay otros escritores. Está claro, pero eso te lo tienes que comer. Eso te lo tienes que comer y por mucho que lo pienses, por mucho que pudiera ser verdad, esas cosas no hay que decirlas porque es una forma de perder sí o sí y de quedar muy mal. No sé qué pretenden conseguir haciendo eso. No sé qué pretenden. Realmente pretenden que los otros escritores sean más valorados. La gente no se va a acordar de esos escritores. Lo que van a hacer es pensar, uy, cuidado, que estos critican a Cela, a nuestro Cela. Hubo otro que lo intentó después, ya en los años 90, que fue Muñoz Molina, porque se había publicado un libro, creo que de don Raúl del Pozo, que era amigo de Cela, entonces Cela estuvo en la presentación del acto, también estuvo umbral, y pusieron a parir a los escritores de ahora. Esto es un buen libro, no como esos escritores que salen ahora, que claro, subvencionados por el gobierno, que cojan a cualquiera, tal. Y entonces se ve que eso le mosqueó al señor Muñoz Molina y publicó una tribuna de... Por lo visto, en cada acto que va el señor Cela, tiene que decir que él y los suyos son los únicos que saben escribir y el resto somos todos una banda de apesebrados. Y nos llama apesebrado el que en su día ha estado en nómina de gobiernos y cobrando ahí de gobernantes latinoamericanos y tal. Para admirar a Cela, Francisco Umbral lleva décadas insultando a Galdós y a Baroja con una hazaña que se le vuelve más virulenta y monótona a cada libro que escribe, como si lo sacara de quicio que, a pesar de su furia, ni Galdós ni Baroja hayan desaparecido de las bibliotecas. Se publica una novela de Raúl del Pozo y observo que ni en una sola de las crónicas de su presentación apadrinada por Cela, ni en las reseñas entusiastas que le dedican sus colegas del columnismo diario, falta, junto a los elogios, el insulto correlativo a casi todos los demás novelistas españoles. Resulta, según Leo, que el principal mérito del libro es humillar y desenmascarar, con el solo brillo de su perfección, a una vaga turba de escritores jóvenes cuyos nombres nunca se dicen, pero que al parecer apenas saben redactar, no tienen dignidad ni lectores y viven de las subvenciones del Ministerio de Cultura. Queda del franquismo una mala leche profesional, conspiradora y bronquítica, una propensión enrarecida al chisme y a la malevolencia que algunos despistados toman aún por agudeza. Lo que molesta a los incorruptibles columnistas y a los costaleros de Camilo José Cela es la ley natural en virtud de la cual otras generaciones han irrumpido en la literatura española, cometiendo el atrevimiento involuntario de merecer la atención de los lectores y de poner en duda el cavernoso escalafón en el que todos ellos sesteaban, como si hubieran obtenido por oposición plazas inamovibles de malditismo o de genialidad. A este se le contestó Cela, porque Cela en aquel momento era columnista de ABC, que por eso era unas columnas rarísimas, unas columnas muy como metafóricas, literales. Era yo creo el señor que más cobraba por columnas y nunca ha conseguido entender lo que decía. Cobró una burrada en un periodo que era el Independiente, que yo creo que se arruinó, solo pagarle creo que era un millón de pesetas a las antiguas por artículo, era una burrada, luego pasó ahí al ABC. Y tampoco entendía su respuesta, salvo el término don Cel Tontuelo. Es más, no me hubiera enterado que es la respuesta, sino porque a la vez se lo dijo. Hoy Cela responde en la página tal los ataques de Muñoz Molina. Al garzón M2, mozo lírico, o mejor dicho, lírico, cómico, bailable, sentimental, la poravechandillo y sagaz, le dio semejante ataque de cuernos con motivo de la publicación de una novela por un no censado que tuvo que abordárselos con vaselina por ver de rebajarles la calentura. Algunos tratadistas suponen que en esos casos están muy indicados los enemas con una infusión templada de hierbas medicinales que, para los esfínteres contrariados, debe ser de salvia y matalauga a partes iguales. El don Cel Tontuelo, que se proclama caudillo de los famosos 150, no debe cejar en su actitud mientras siga manando leche y miel y otras espórtulas de la próvida y caritativa ubre del presupuesto. Es que es lo que te digo, que yo no creo que creara ese personaje, que él era así, era un tipo soberbio y ya está, entonces pues era parte de lo que él realmente era. ¿No es que te parece que es un personaje porque es demasiado, a lo mejor incluso histriónico o exagerado o casi parece sacado de un cómic? Parece a veces que es, no sé, escrito por un guionista, ¿no? Pero es sencillamente el producto de alguien que no se encorseta y que sencillamente pues no está limitado como estamos la mayoría, el 99,9% de la población porque lo necesitamos básicamente. Él en su caso, como te digo, no lo necesitaba. Y así murió, siendo un tío de los más grandes, a pesar de todas las cantadazas que tuvo durante su vida, se lo pudo permitir, por suerte para él. ¿Qué actitud tomaría Camilo José Sela si de repente una señora muy imponente le dijera como a Sandokán que quería un hijo suyo? Pues es que dispararte, que venga, me venga.